Música Inversiones por más de 2.400 millones de pesos ejecutará la gobernación de Risaralda en las obras de mejoramiento de la vía Quinchía-Ira Pero igualmente también vamos a tener una noticia por parte de la vicepresidencia de la República y el Gobierno Nacional es que se va a pavimentar en el próximo año aproximadamente con 18 millones de pesos toda la vía Quinchía-Ira así que estamos trabajando para que este municipio salga adelante y estamos cumpliendo los encuentros ciudadanos pues es un gobierno que no le miente a la gente Los trabajos comenzarán en los próximos días y generarán numerosos empleos directos para la comunidad